Y en la cocina de hoy día tenemos a Carlitos, a Chiquibombón y desde luego a nuestra chef Tiffany, que como decíamos es el 5 de mayo, holy guacamole, y se huele increíble, hoy vamos a hacer enchiladas divorciadas, porque son divorciadas, porque son dos salsas diferentes. ¿Entiendes? Aquí vamos a tener... ¿Te vas a enseñar a hacer primero las salsas? Claro que sí. Bueno, la primera salsa es verde, van a tener verdes tomatillos, cilantro, pueden usar ají silano, cebolla, y con eso ya tengo acá, esa es la parte roja. O sea, yo todo eso lo pico y lo meto al horno, ¿por cuánto tiempo? Lo vas asando por lo menos al horno a 400 y lo vas a dejar como 30 minutos. Ahí vas a tener este producto, ten cuidado, calentito. Ajá, ajitos, la cantidad de picante que uno le quiera poner, los tomates verdes y la cebolla. Y también el mismo tema de la salsa roja, lleva anchota, que están acá, que la vas a ver, ancho de chile y tomate con cebolla y dos dientes de ajo. No, el chile, este chile no lo metí al horno, este chile solamente lo puse en agua, es como un chile chipotle. Lo que hacen mucho en la tradición mexicana, le gusta ponerlo en agua, para que lo ablande y le da su gusto increíble. Estos alanchotes tienen un sabor increíble. Aquí tenemos en la batidora, vamos a colocar... Vamos a hacer primero nuestra salsa verde. Salsa verde. Entonces ahí va nuestra cebolla, los tomates. Los tomates. ¿Cuánto tiempo es que hay que ponerlo en el horno? 35 minutos con el grado de 400. Ok, vas a tener este producto asado, increíble. No te puedes poner... O sea, está perfecto. Lo único que tenemos que hacer es que lo veamos que está aguadito, pues le podemos poner también el caldito que nos salió de ahí. Aquí, ese caldo. Para que nos ayude a licuarse. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a colocarla en la batidora. En nuestra licuadora. No seas tímida, rompe a usadora. Ahí, rompe el suelo con la batidora. Vamos ahí, dándole su gusto. Y lo único que hacemos es batirlo solo. No tenemos ni que ponerle agua ni nada y así solita queda nuestra tacita. Aquí también le vas a agregar, ya cuando bates eso, le vas a agregar cilantro. Ah. Este no le da su gusto. Ok, y el cilantro no lo metemos en el horno. No, eso se deja fresco. Se lo ponemos después en la licuadora. Aquí ya tenemos. Aquí lo volvemos a batir. Cilantro. Lo volvemos a licuar. Y ahí vamos. Perfecto. Lo licuamos y con eso tendríamos lo que sería nuestra primera salsa. Esto es. De este lado tenemos otra licuadora que supongo yo. Aquí te va a quedar la salsa. Ahí está nuestra salsita verde. Supongo yo que ahora nos toca la roja. Esta vas a usar. Igual, nuestras cebollitas, nuestros ajitos, nuestro jitomate, que igual lo podemos poner todo junto, como dijiste, ¿no? En dos ollas, pero al mismo tiempo. Con todos esos sabores increíbles que no te lo puedes olvidar. Al mismo tiempo en el horno nos falta nuestro chilito. Ay, pero la roja está más picocita. Nuestros chilitos. Los chilitos. Ah, ya entendí el porqué. Eso da suyo. Ya salió el peine. Ahí está. Ahí está hasta lo que aguanten. No le eches el agua todavía. Hasta que veas si no lo puedo licuar. Aquí tienes las tapas allá por la derecha. Ten cuidado. Cuidado que se nos sale eso para acá y el traje blanco queda, mira. No, sin el palito. Eso es por si acaso no licuaba bien. Ahí está. Ahí vamos. Uh, eso. Perfecto. Wow, mira esto. Ahí ya con la magia de la tecnología ya tenemos ahora nuestra salsa roja acá. Exacto. Ahora, ¿cómo hago mis enchiladas? Aquí vas a colocar un saltén caliente. Esa es la parte que vas a tener que hacer la enchilada. Ok, está caliente y le pusiste aceite. Ah, le puse aceite. Vas a mojar nada más. Aceite de oliva o cualquier aceite. Vas a nada más que mojar, retocar. Remojarla. Aquí como tú ves. Ya tengo algunas ya hechas preparadas. Ahí vamos, ahí. Le colocamos un poco más de aceite. Sin problema, no le tengas miedo. Perfecto, de los dos lados. Vamos a remojar nuestra tortilla de los dos lados, ¿no? Exacto. Aquí vas a colocar. Aquí va de un lado y del otro. Y luego la rellenas de qué? De pollo. ¿O de lo que uno quiera? Sí, por ejemplo. De pollo. En esta receta vamos a usar pollo, pero puedes usar carne. Andrea, que es vegana, de lechuga. Aquí la vas a armar y la vas a enrolar como unos rolitos ricos así. Ah, ok, como si fuera un taquito. Así. Y la vas a poner acá. Wow. Increíble. Lo voy a poner en otra olla o en otro salteno. Porque vas a meter esa olla en el horno para que te quede. Ok, entonces una olla de las que pueda yo meter. ¿Pero se pone al horno ya con la salsa o sin la salsa? Sí, con la salsa. Ah, con la salsa. Apenas vamos haciendo los tacos. Ah, perdón. Hacemos el taco. Agarra la tortilla, le pones lo que la quieras rellenar, le enrollas, le enrollas, le enrollas y lo ponemos aquí. Ajá, le enrollas y le ponemos la salsa por ahí. Ah, hasta ahí, hasta ahí. Ahí no te viene el problema. Aquí no te viene el problema. Aquí, ya. Ahí se amaban. Y para divorciarlos le ponemos de un lado una salsa verde. La salsa verde, esa salsa rica que decimos en la batidora. Y del otro lado le ponemos la roja. ¿Qué representa el verde, el hombre o la mujer? Bueno, en mi opinión, el rojo es para la mujer. Es la esperanza. Es la mujer. Y el verde para el hombre. Ok. Ahí está. Oye, pero Penélope, hay unos taquitos que le llaman los taquitos bandera en México. Eso te iba a decir. Verde, blanco y rojo. ¿Le pueden llamar bandera? También puedo. Y ahora, no, la parte que me encanta, la crema mexicana. La crema. No te puedes. ¿Qué representa el blanco cremoso? Verde, blanco y rojo. Ah. Claro. No, pero los divorciados. No sube ahí, ese de México. Tú quieres divorciarlos a como de lugar. Y vamos a tocarle con queso. Nunca, no le tengas miedo. Tenemos ahí el producto final. Lo que quiero saber es, estas las meto para que se derrita el queso. Exacto. ¿Cuánto tiempo? ¿A qué temperatura? A temperatura la vas a tener a 350. Y lo vas a poner 15 minutos. Nada más que quieres derritir ese queso arriba. Nada más. Ok. Porque ya está todo cocido.